Bueno, buenos días. Hemos escuchado al Ministerio Público Fiscal ratificar su teoría del caso que fue lo que al iniciarse este debate ya había sostenido. En la defensa también, desde un primer momento, sosteníamos que había algunas circunstancias que debían considerarse especialmente para ver si nos encontramos en el lugar donde lo ubica a Juan Domínguez con respecto a este hecho. Y sentimos con el Ministerio Público Fiscal, en primer lugar, con respecto a la relevancia o no del testimonio de Juan Fernando Domínguez. Es cierto, Juan Fernando Domínguez podía haberse negado a declarar, no haber dicho nada, basarnos exclusivamente con lo que pruebe el Ministerio Público Fiscal y callarse de todo lo que él podía recordar. O, en el caso como lo hizo, dio una descripción, por supuesto, acomodada según su creencia o según lo que él podía llegar a entender. Uno a veces cuando quiere recordar algo, quita cosas y le pone cosas en base a que es un mecanismo normal de nuestro cerebro cuando vivimos una situación tan traumática como lo que le tocó vivir a él. Pero nos da ciertas precisiones que las debemos comparar con otros elementos que han sido acreditados. No voy a hacer un relato completo de todo lo que sucedió esa noche porque ya lo ha hecho minuciosamente el Ministerio Público Fiscal. Pero sí voy a ir específicamente al momento en que ocurrieron estos hechos que se produce el deceso de Gastón Vivo. En esto voy a centrarme en uno de los primeros testigos que tuvimos, que fue la vecina que llamó a la policía, que dice que escuchó gritos, discusión de borrachos, que pudo asomarse por la ventana y vio a una persona pateando la pared, gritando y, digamos, había una pelea afuera. Había signos de una pelea afuera. Y que pudo ver a una persona que se acercó y que después se alejó del lugar. O sea que nos da un detalle de actividad de Gastón Gibón, porque lo describe con la campera, con la ropa que se comprobó que él usaba, en la puerta de su casa golpeando la puerta. Y en esto, en la defensa, al momento de que los peritos declaraban, especialmente el hombre de traje, Julio Canterinho, que acreditó una notable experiencia y una notable currícula, o sea, muchos títulos de estudios que ha hecho en esta materia para poder describir las circunstancias, que lo ve que el disparo se produjo cuando aún estaba bajo la óptica de la cámara. O sea, como que él, en coincidencia con otros, personal policial, lo ven que el disparo se habría producido antes de que se fueran de la cámara Domínguez. Por lo tanto, dice que ve la mano levantarse, que inclusive dice que ve el arma, e inclusive llega a decir que ve el fogonazo, que yo no lo he visto, y que inclusive los demás peritos que hicieron el estudio sobre los videos tampoco vieron. Y cuando se le pregunta especialmente a José Antonio Rubilar, el oficial principal que hizo la pericia sobre el video, y que cuando describe el acto de levantar la mano como apuntando a Domínguez, se le preguntó específicamente por esta defensa, si vio el arma, dijo, no, no la vi, y que el fogonazo no se llegó a ver. Entonces, pongo entero de juicio de que ese haya sido el momento en que se efectuó el disparo. O sea que la situación de aprovecharse de que la otra persona huía, levantar la mano y apuntarle a su espalda y disparar, no está acreditada de esta manera. No está acreditada de esta manera porque justamente hay un testigo presencial, la única, que dice que se había encontrado Gastón pateando la puerta. Si hubiera recibido ese disparo, por las consecuencias que tuvo ese disparo, cualquier otro disparo capaz que le permite a una persona desplazarse y hacer otro tipo de actos después del disparo. Pero en este caso, como nos explicó el médico Vicentín, al perforar la vena aorta, el cuerpo se quedó sin sangre. O sea, se produjo un shock hipovolemico. Shock es algo inmediato, es algo que es fulminante. Hipovolemico es que baja el nivel de sangre tan rápido en el cuerpo que produce el desmayo, la caída. Y él mismo dijo, la vida se trastorna inviable. O sea, la persona pierde la vida por esa circunstancia. Por tanto, no pudo haber recibido ese disparo e ir a golpear en la puerta, en la pared de la casa de la señora Azeta, que fue la que declaró. Entonces, esta versión no resiste otro análisis que este, porque hay prueba, hay prueba testimonial de una persona que no tiene ningún tipo de interés en esta causa. Y coincide con lo que dice el imputado. El imputado dice, no, no, yo no lo disparé, yo lo corrí. También dice que lo alcanzó, que forcejearon. Esta es la circunstancia que permitiría justificar por qué había ADN del señor Domínguez en las uñas de Gastón. Después también hay otra circunstancia por las cuales ya este tema de la alevosía, ese homicidio aprovechando una situación de ventaja, no podría llegar a haber sido de esta manera. Y es que no está acreditado el modo en que recibe el impacto. Hace una descripción Domínguez, posiblemente interpretándolo de la mejor manera posible a su beneficio. Pero no nos olvidemos que en todo el relato es muy poco lo que se le dedica a lo que significa el alcohol en la vida de todos nosotros como sociedad. El gran protagonista de esa noche es el alcohol. Tal vez hábito que tenían estos muchachos de que cada vez que se reunían, la forma de reunirse era consumiendo alcohol. Alcohol es pólvora. El alcohol es un potencial generador de violencia. El 80% de las causas que yo he tenido por homicidios, sean por accidentes de tránsito o desenlaces fatales, algunos no fatales, pero desenlaces también terribles, ha sido consecuencia del consumo de alcohol. ¿Y qué nos faltó esta jornada de debate para poder sacar una conclusión exacta? ¿Por qué no han tenido ustedes la posibilidad de saber cuál era la graduación alcohólica de Juan Domínguez para resolver esta causa? Ustedes tienen que analizar si es imputable o inimputable Domínguez sin saber cuál era la graduación alcohólica. Cuando declaró la licenciada, la doctora Nidia Jiménez, una profesional de 33 años de experiencia, con amplia trayectoria, manifestó que estuvo en corrientes, que se desempeñó siempre en este tipo de complejidades, de procesos, cuando se le dijo qué significaba 2.26 grados de alcohol en la sangre de Gastón Gibbon, fue taxativa. Dijo, una persona con ese nivel de alcohol en sangre pierde conciencia de sus propios actos, pierde capacidad de discernir entre el bien y el mal, pierde todo. No significa que no tenga posibilidad de desplazarse, porque de hecho, Gibbon corrió seis cuadras, discutió cuando fue encontrado con Domínguez, o sea, que uno en las cámaras no veía a una persona que estaba completamente perdida, pero evidentemente estaba sumamente afectado por el tema del alcohol. También, si él estaba huyendo de Domínguez, ¿por qué se dedicó a pararse y a patear la puerta o la pared de la casa de Azeta? Ahora, evidentemente, Gastón Gibbon estaba completamente afectado por el alcohol, y la graduación que tenía él podía llegar a ser igual o tal vez menor que la que tenía Domínguez. O sea, el alcohol fue el elemento determinante de esa noche, y no es por culpa de la defensa que no tengamos esta jornada, ese análisis que permite que ustedes puedan tomar una decisión con todos los elementos que deberían tener para analizarlo. Él fue detenido en forma inmediata. En forma inmediata se tendría que haberle hecho el termotest, o sea, ese relevamiento para ver si tenía pólvora. Él tuvo que esperar 12 horas esposado en una celda para que no se modificaran las muestras en sus manos. Casi le diría que eso es una tortura, tener una persona 12 horas atada, con cadenas, para que no pueda moverse y después recién a las 12 horas sacarle la muestra. También, en esas 12 horas, no hubo 5 minutos para decir, no, esta persona por la graduación alcohólica no podía haber hecho lo que hizo inconscientemente, o sea, que tuvo conciencia de lo que estaba haciendo, es una mala persona, no es un alcohólico. Vamos a tomar una decisión, vamos a condenar a una persona sin tener ese elemento, y esa culpa, y esa falta de responsabilidad de quienes actuaron. Si ustedes habrán visto, hemos tenido casi todos los criminalistas de la jurisdicción para este debate. Ninguno habló de eso. O sea, como que fuera algo que se puede soslayar. Lo soslayamos, no le damos importancia en este debate, y como sociedad no le damos importancia al peligro que es el alcohol ante cualquier relación humana y cualquier comportamiento humano. Pero, eso sí, ustedes sobriamente tienen que estar sentados ahí y tomar una decisión con respecto al destino de una persona sin que eso se los haya acercado. ¿Qué tiene que pagar las culpas por esa falta de compromiso o de debido trámite que debió haber hecho el Estado para averiguar lo que ocurrió esta noche? ¿Tiene que pagar las consecuencias el acusado? El acusado tiene que ver cómo justifica su comportamiento cuando estaba completamente perdido por algo que en su grupo creían que es mejor que pasar una noche de fin de semana tomando alcohol. ¿Qué mensaje damos a la sociedad? El problema no es el alcohol, el problema somos las personas. No, el problema es el alcohol y las personas que de pronto no le damos la relevancia a esta circunstancia. Podemos seguir viviendo. Otro caso más, una persona fallecida y un condenado. Esto no es tan simple como eso. Y la importancia, por eso el otro día cuando hablábamos al momento de selección del curado, es que la ciudadanía empiece a interesarse, que la ciudadanía empiece a participar en la justicia, es donde podemos llegar a cambiar las consecuencias de los actos que tenemos todos. Porque ustedes a partir de ahora van a ejercer docencia porque han visto de cerca lo que pasa cuando el alcohol se mezcla en las relaciones humanas. También, no voy a dejar pasar otro detalle que aumenta la confusión de cómo pudieron haber ocurrido esos últimos minutos de Gastón Guido. Se sostiene ahora que recibió un disparo y que de pronto habría sido arrastrado y golpeado en el rostro por parte de Juan Fernando Domínguez. La policía nos dio un curso de cómo se preserva la escena del crimen. O sea, se encuentra en el lugar derecho, se cerca, 20 metros para la izquierda, 20 metros para arriba, 15 para abajo, no se puede tocar nada. Si ustedes prestaron atención a los testimonios, la primera persona que ve el cuerpo de Gastón Guibón, dice que ve el cuerpo boca abajo. El primer policía que llega al lugar, un oficial ayudante, que cuando llega dice que ve también el cuerpo boca abajo. Minutos más, pocos minutos más, llega la médica y dice que encuentra el cuerpo boca arriba. Las fotografías, cuando llega el personal de criminalística para decir, bueno, este lugar ha sido preservado, así que vamos a buscar todos los elementos, lo encuentra, según vimos en las fotos, boca arriba. ¿Alguien modificó la escena del crimen? ¿El cuerpo estaba en las mismas condiciones que como quedó cuando se retiró del lugar Domínguez? También habrán observado, yo hice una pregunta, ¿por qué no había una mancha de sangre, dado las lesiones que presentaban el rostro de Gastón Guibón? ¿Por qué no había una mancha de sangre grande? Porque el tipo de lesión, pérdida de piezas dentarias, fractura de tabique nasal, claramente nos hubiera indicado que eso hubiera dejado una mancha grande de sangre. Y dijeron, no, una pequeña, nos indicó Nidia Jiménez, la licenciada, dice que había una pequeña mancha de sangre donde ella sacó una muestra para ver, para analizarla. O sea, ¿qué momento fue que sufrió esos golpes en el rostro Gastón Guibón? Llama la atención, realmente sorprende, y ¿con qué sentido se habría dado vuelta al cuerpo? ¿Se habría desplazado el cuerpo del lugar? La explicación que dio Domínguez es que se produce un forcejeo, un forcejeo no tiene por qué dejar ninguna lesión en el cuerpo, que se le salió una zapatilla en ese momento y se cayó, que él no tiene claro en qué momento se produjo el disparo, él no recuerda haberlo hecho. Es muy posible que su propia cabeza quite ese recuerdo por una cuestión de salud, que a veces tenemos nosotros que tratamos de evitar los malos momentos y el cerebro actúa con ese mecanismo. Y si a eso le agregamos una no alta, altísima graduación alcohólica. La ley de tránsito dice que 0,50 de alcohol en sangre no se puede manejar. Esta persona tenía cinco veces esa graduación alcohólica. No la sabemos cuál es exactamente, tal vez sea más, pero tenía una altísima graduación alcohólica. Y si hubo un desplazamiento del cuerpo y hubo una alteración, ya tenemos otro problema, porque ¿esa alteración a qué nivel llegó? ¿Solamente a dar vuelta al cuerpo? La realidad es que no había la cantidad de sangre que debió haber sido si los golpes hubieran sido concomitantes con el momento en que él cayó, porque el corazón seguía latiendo en ese momento y se hubiera producido mucha proliferación de sangre. Parecería, y estamos en el mundo de la hipótesis, que pudo haber sido posteriormente. Entonces, ¿quién produjo esos golpes? Se da por hecho que lo golpearon con la piedra en la cara, pero no hemos tenido un análisis médico o clínico o bioquímico que diga que en la piedra había restos humanos. La médica Jiménez dijo que, en primer lugar, que las lesiones que presentaban en el rostro en primer momento dijo que no se debían a patadas. Por el tipo de característica de lesión, no era consecuencia de patadas. Aunque después, ante la insistencia del Ministerio Público Fiscal, dijo que sí, algunas de las lesiones pudo haber sido producidas por una patada. Las zapatillas del imputado fueron secuestradas y tampoco se extrajo ninguna muestra que pudiera indicar que había ADN de la víctima en esa zapatilla. Por lo tanto, yo quiero hacer notar que hay muchos, muchos elementos que no han sido específicamente claros para que ustedes puedan tener la posibilidad de tomar una decisión con la certeza que debe tomarse una decisión de estas características. Y sigo haciendo hincapié porque considero que la causal de inimputabilidad, o sea, que una persona no puede ser condenada por un delito cuando, como consecuencias de una intoxicación alcohólica, comete actos que son ilícitos, es, nos falta ese detalle, eso que debió haberse hecho en el mismo momento de la detención de Domínguez. Lo primero que se le debió haber hecho es, de ahí no a la comisaría, de ahí al hospital, para que se les traiga una muestra de sangre, se verifique si tiene o no lesiones en ese momento de la detención. Y les digo, no es habitual este procedimiento que se hizo. En la mayoría de los casos, si alguna vez han tenido algún familiar que ha tenido un accidente de tránsito o alguna situación de violencia, lo primero que se hace es trasladar a la persona para ver en qué estado se encuentra. Nos dicen que a las 4 de la tarde, cuando lo entrevista el médico forense Vicentín, a las 4 de la tarde, lo ve lúcido, inteligente, con capacidad de manipular. Claro, ya habían pasado 12 horas, 14 horas del momento derecho. Es lógico que la graduación alcohólica se cesó, algo habrá podido dormir, incómodo porque es posado en una celda y con las manos en una posición de no poder modificarlas para el tema de las muestras que se iban a hacer después. Posiblemente ya no tenía síntomas del alcohol. O si los tenía eran tan bajos que de pronto se podía manejar como se manejó. Lo cuás, o sea que no tenía problema para hablar, es una persona inteligente. Pero ya les digo, el alcohol, con el alcohol no hay persona inteligente o persona no inteligente, el alcohol es un veneno que provoca este tipo de situaciones. No los voy a cansar más con esto, pero considera la defensa de que el Ministerio Público Fiscal no ha podido acreditar de la forma en que debió haber acreditado para poder hacer que ustedes tomen una decisión en base a lo que ellos mismos sostienen. No ha sido acreditada la alevosía por las razones que he dicho. Aparte, tengamos en cuenta, me he olvidado un pequeño detalle. Específicamente declaró y sostuvo el Ministerio Público Fiscal recién en su alegato que Carlos Andrade, que lo acompañaba en el auto, cuando escucha el disparo, baja del auto y se dirige hacia donde estaba en busca de Domínguez. Y en la mitad del camino se encuentra con que Domínguez ya regresaba. O sea, no se da esa posibilidad de que el disparo haya sido cuando dijeron. Debió haber sido después. Debió haber sido después que esta persona golpeara la puerta, después que forcejearan y en ese momento se produjo el disparo. ¿Producido el disparo? ¿Qué dijo Domínguez? Me asusté porque había gente en la casa, no sabía si era gente conocida de Gastón Gibbon, y ahí se volvió y se lo encuentran. Esa es la versión que coincide con estos hechos. Pero ya les digo, que haya estado intoxicado con el alcohol no implica que él no recuerde nada de lo que sucedió esta noche. Si alguna vez han tenido la experiencia de consumir alcohol en demás, no significa que no se acuerda lo que ha pasado. significa que han hecho cosas que capaz que si no tenían alcohol no lo hubieran hecho. Y no sé si han llegado a ese nivel de alcohol como los protagonistas de esta historia estuvieron. Por tal motivo, creo que quiero que consideren todos estos elementos al momento de dictar un veredicto y es mucho más importante para la ley que un culpable quede libre, que un inocente sea condenado. Nada más, señores. El jurado.